bien hola qué tal madridista recordad dejar like y suscribiros al canal vamos a hablar como no de Hazard que parece ser que podría ser un jugador importante para la próxima temporada ojalá sea así y no sea el mismo Hazard que hemos estado viendo estas dos temporadas o tres incluso ya ni me acuerdo y pero bueno mientras tanto en las fotos de entrenamientos se ve a Hazard mucho mejor físicamente sabemos que bueno se veía un poco rellenito por decirlo de alguna manera a Hazard pero esta vez se le ve bastante bien y eso un poco confirma lo que se habló en este canal de que bueno Hazard incluso estaba entrenando en vacaciones algo que nunca hace porque quiere llegar muy bien para el Real Madrid así que bueno va a ser que se lo está tomando bastante en serio luego habrá que ver si vale la pena o no en el campo pero por lo menos se está mostrando algo bastante importante que es actitud algo que siempre tienen que mostrar los jugadores de un equipo como el Real Madrid además también se han dado cuenta la gente de que bueno últimamente sube todos los días en sus cuentas de redes sociales fotos de él entrenando algo que antes no hacía lo hacía de vez en cuando pero ahora sube todos los días fotos de él en los entrenamientos del Real Madrid parece ser que repito una vez más se lo está tomando bastante en serio no sé si confiáis mucho en él hay gente de mi canal que sí hay gente que no es normal porque bueno hay razones para creer pero también para no así que bueno mientras tanto habrá que ser bastante optimistas con él habrá que no sé rezar un padrón nuestro o lo que haga falta para que sea un jugador importante porque lo vamos a necesitar y más en año de mundial así que bueno le deseamos lo mejor lo vamos a seguir ¡Gracias por ver!